Música Muy buenas a todos, estamos acá en otro video más del canal Una carrerita más Estamos con unos amigos Ahí se están uniendo Que onda machines Uh, Mati no tiene el usuario Y el micrófono Y nada, no sé Che, que lástima, loco, que no está Bruno Alta mierda Pachines Uh, a estos pichones salen el paseo Están todos rezados con las bocinas Nos fuimos Bardí, eh, bardí es feo, bardí es feo Iba muy re embalado, lodo Uh, la concha no lo era No vemos, Gil Ahí está, ahí está Vamos y lo alcanzo, vamos y lo alcanzo Le iba a re chocar y lo hago Te fuiste, te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Olé gato Como Lord, toca ahí No, mirá na, güey, que forno Siempre ahí con un cueste en el culo, ah Jodeme que ya termina Vamos, carajo Vamos, carajo Viste que te dije Porro, viene atrás mío ya Mirá, yo freno y todo, tengo que esperar Y el de aquel como viene re embalado Te voy a chocar, Mati, eh Se la dio, se la dio, se la dio Digamos que termina, guacho Uh, justito, che Y va a ganar, va a ganar Pichones Che, está buena la carrera, eh Posta Y gano como siempre Matías Estaba buena, estaba buena la carrera Bueno gente, como siempre Si les gustó el video No, ya me estoy confundiendo Eh, denle a like Suscríbanse Compartan con sus amigos Así se agranda más el canal Y nada, eso Vamos a ver como está corriendo Matías Suscríbanse Y denle a like A ver si llega Mirá, toca bocina Dale, 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 dale Bien, pibe, bien, pibe Bueno, nada Gente, eso Like y suscríbanse Nos vemos la próxima Chau